TORITURITURA TORITURITURA Ya viene la surita, esta mitad En buscar el sol, atenderse en la arena morena Y cambiar de color, llegan de todas partes de arte De América y Europa, vienen con sus divisas de brisa Y ligeras de ropa Turi, 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 turá Vienen pidiendo sol, se lo vamos a dar Turi, 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 turá Vienen buscando amor, y se van a quemar Le gusta montarse en burro con burro, y hacerse fotografía Pero alguna por mi madre y mi padre, estas más a las perdidas Compran miles de cacharro de barro, son turistas de verdad Y todo lo inventan caro que raro Pero sé que volverá Turi, 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 turá Vienen pidiendo sol, se lo vamos a dar Turi, 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 turá Vienen buscando amor, y se van a quemar Turi, 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 turá Vienen pidiendo sol, se lo vamos a dar Turi, 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 turí, turá Vienen buscando amor, y se van a quemar Turi, turi, turá Vienen buscando amor, y se van a quemar Turi, 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 turí, turá Vienen pidiendo sol, se lo vamos a dar Turi, 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 turí, turá Vienen buscando amor, y se van a quemar Turi, 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 turá Vienen pidiendo sol, se lo vamos a dar Turi, 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 turá Vienen pidiendo sol, se lo vamos a dar Vienen pidiendo sol, se lo vamos a dar